Preparándose y partieron. Aguaroxa en la delantera, segundo Murrinumo, tercero Sondercak. Cuarto por fuera, Guaguateleta, el que va cortando distancia junto con Murguero. Murguero alcanzando, Guaguateleta mantiene el primer lugar, segundo Murguero. Tercero, Bárbaro Guerrero, curva de los 900. Cuarto más abierto, señor Lucas. Quinto quedó, Aguaroxa por los palos. Pasa al quinto, Murrinumo. Sexto, Aguaroxa. Séptimo, Malibu Mael. Octavo quedó, De La Popi. En el noveno, más abierto, John Wayne, girando en la curva. Entran a tierra derecha. En el undécimo Sondercak por los palos, duodécimo Pueblo Heroico. En los últimos lugares, Mote con Cuesillos por fuera. Soñar, soñar en los 400. Guaguateleta en la delantera, a corta distancia Murguero pasa al primer lugar. Segundo por fuera queda, Bárbaro Guerrero, tercero Guaguateleta. Cuarto, Aguaroxa por los palos. Quinto, Suicoyle, Imparable. Sexto, Pueblo Heroico. En el séptimo Sondercak por los palos, octavo Murrinumo. Noveno, señor Lucas, 200 metros finales. Bárbaro Guerrero pasó al primer lugar, un cuerpo de ventaja sobre Murguero. Tercero, Guaguateleta. Sondercak atropella por los palos, por fuera el Imparable. Bárbaro Guerrero aumentó su ventaja. Sondercak por los palos, pasa al segundo tardíamente y gana Bárbaro Guerrero. Sondercak, tercero el Imparable. Cuarto, Murguero. Quinto, Pueblo Heroico. Sexto, Aguaroxa. Séptimo, Guaguateleta. En el octavo Murrinumo, noveno Malibú, Mael. En el décimo, John Wayne. Cuatro últimos para señor Lucas. Soñar, soñar. Mote con Cuesillos y De La Poppy. Mote con Cuesillos y De La Poppy. Décimo, cuarta carrera. Primero, el ocho, Bárbaro Guerrero. Segundo, el tres, Sondercak. Tercero, el cinco, el Imparable. Cuarto, el nueve, Murguero. Quinto, el cuatro, Pueblo Heroico. Ya nada por un cuerpo y medio. El tercero, un cuerpo. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, un minuto, ocho segundos y diecinueve centésimas. Entró, Mote con Cuesillos. Preparándose y partieron. Aguarroxa en la delantera. Segundo, Murrinumo. Tercero, Sondercak. Cuarto, por fuera, Guaguateleta. El que va cortando distancia junto con Murguero. Murguero alcanzando. Guaguateleta mantiene el primer lugar. Segundo, Murguero. Tercero, Bárbaro Guerrero. Curve a los 900. Cuarto, más abierto, señor Lucas. Quinto, quedó Aguarroxa por los palos. Pasa al quinto, Murrinumo. Sexto, Aguarroxa. Séptimo, Malibu Mael. Octavo, quedó Dela Popi. En el noveno, más abierto, John Wayne. Girando en la curva. Entra a tierra derecha. En el undécimo, Sondercak por los palos. Duodécimo, Pueblo Heroico. En los últimos lugares, Mote con Cuesillos por fuera. Soñar, soñar. En los 400, Guaguateleta en la delantera. A corta distancia, Murguero. Pasa al primer lugar. Segundo, por fuera, queda Bárbaro Guerrero. Tercero, Guaguateleta. Cuarto, Aguarroxa por los palos. Quinto, Suicóvil, imparable. Sexto, Pueblo Heroico. En el séptimo, Sondercak por los palos. Octavo, Murrinumo. Noveno, señor Lucas. 200 metros finales. Bárbaro Guerrero pasó al primer lugar. Un cuerpo de ventaja sobre Murguero. Tercero, Guaguateleta. Sondercak atropella por los palos. Por fuera, el imparable. Bárbaro Guerrero aumentó su ventaja. Sondercak por los palos. Pasa al segundo tardíamente. Y gana Bárbaro Guerrero. Sondercak. Tercero, el imparable. Cuarto, Murguero. Quinto, Pueblo Heroico. Sexto, Aguarroxa. Séptimo, Guaguatleta. En el octavo, Murrinumo. Noveno, Malibú. Mael. En el décimo, John Wayne. Cuatro últimos para señor Lucas. Soñar, soñar. Mote con huesillos. Y de la popi. ¡Gracias! ¡Gracias! Mote con huesillos.